La paz es la razón de ser de la ONU. Es claro que la guerra ha existido en todas las etapas de la historia de la humanidad. Por ello, todos debemos esforzarnos más para construir una comunidad global de futuro compartido para la humanidad. Un mundo de paz perpetua es uno de los componentes más importantes para el mundo, pero para construirlo, el papel de la ONU debe fortalecerse en todos los países. A través de la paciencia, tolerancia, seguridad, paz, mediación, conciliación y arbitraje. Incluso, la ONU debe seguir siendo un defensor de la equidad y la justicia, no un espectador de la hegemonía y el acoso. Sin embargo, es triste ver que la Carta de las Naciones Unidas con el paso de los años ha sido violada, dejando como consecuencia conflictos sin fin entre países, hambruna, muertes, pobreza, infantes mutilados y más. Soy Cintia López, yo Influyo.